Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Aquí estoy Te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa Que he callado Y ya pasó Ya he dejado que se empañen La ilusión de que vivir es sin dolor Qué raro que seas tú Quien me acompañe Soledad A mí que nunca Supe bien Cómo estar solo Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales A mí que nunca A mí que nunca Supe bien Soledad Soledad A mí que nunca Supe bien Supe bien Cómo estar solo Buenas Cómo estar solo Fading Gracias.